¿Vas a salir otra vez? ¿Y qué? ¿A poco te importa? Por supuesto, porque desde que te sorprendí en la cocina con el directorio telefónico, andabas muy nerviosita, como si tuvieras algo que esconder. No tengo nada que esconder, ¿segura? Déjame ir, ¿sí? ¿Me dejas pasar? No sin antes decirme adónde vas. Mira, ¿sabes qué? Yo voy adónde se me dé la gana y no tengo... ¡Eh, no me abrumas así, eh! ¿Qué te pasa, eh? ¿Qué te pasa, Yolanda? ¿Tienes algún problema? ¡Algún problema, Yolandita! ¿Qué? ¿Allá se enojó? ¿Tengan ganas de golpearme? Como siempre, ¿por qué no lo haces? ¡Ándale, pégame! ¡Pégame! Yo sé que quieres pegarle a la rimada, a la sirvientita. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Para descargar todas tus mugrosas frustraciones. Sí, Yolanda. Por eso me tratas así. No tienes nada. ¿Por qué no eres nada? ¡Mira! ¡Mira dónde vives! ¿O qué? Mira, ven, ven. ¿Se ha visto usted en un espejo? ¡Véase, véase! ¡Vete, vete! A ver. Yolanda, ¿Por qué no tienes novio? ¿Eh? ¿Te han dado alguna vez un besito? ¿Aquí? ¿O aquí? ¿Te han tocado? ¿Te han acariciado? ¿Por qué no se te pegan ni las moscas? Ay, Yolanda. Qué lástima me das. Frustrada. Fea. Pobre. Muérfana de padre. ¿Y sabes qué? Para colmo, con una madre ciega. Híjole, Yolandita. ¿Sabes lo que yo pensaría? ¿Seriamente? Yo pensaría en... en el suicidio, ¿eh? ¿De veras, Yolanda? Piénsalo. Piénsalo.